Malvinas, 1982. Argentina se la juega. Considera que las Malvinas son suyas. Es una cuestión de orgullo nacional. Sin embargo, Reino Unido no cede. Se le abre una puerta al gobierno para fortalecerse tras años de duros ajustes. Pero ¿por qué tuvo lugar un enfrentamiento militar por estas remotas islas ubicadas en el Atlántico Sur? Unas islas, por cierto, poco recomendables para vivir y con un clima desapacible. Estas islas, situadas a unos 500 kilómetros de la costa sur de Argentina, no son precisamente un lugar deseable. Sus escasos pobladores han de enfrentarse a bajas temperaturas y fuertes vientos durante todo el año. Debido a estas condiciones tan duras, si echamos un vistazo a su historia, comprobamos que sólo los más osados trataron de formar colonias de asentamiento en estas latitudes. Algunos afirman que las Malvinas fueron avistadas por algún miembro de la tripulación de Magallanes el Cano hacia 1520. Por el contrario, en Inglaterra se afirma que John Davis fue el que dio a conocer su existencia en 1592. Hay varias teorías acerca de quién fue el descubridor de este archipiélago. Españoles, ingleses, holandeses… Pues realmente no se sabe con exactitud quién las vio y documentó por primera vez. Sí sabemos que los británicos quisieron adelantarse al resto de potencias europeas haciéndose con el control de estas islas. No se esperaba menos de ellos, teniendo en cuenta sus ambiciones colonialistas. Por esta razón, alegan que en 1690 una expedición al mando de John Strong desembarcó allí y bautizó al estrecho que separa las dos islas principales como Falkland, en honor al vizconde de Falkland, que había financiado la expedición. ¿Tuvo esto alguna consecuencia legal? Muchos afirman que no. No obstante, fueron los franceses los que establecieron el primer asentamiento firme llamado Port Saint-Louis, en honor a su rey, en 1764. Como algunas de estas expediciones solían partir de Saint-Malo, a las islas se las bautizó como Malouins, y de ahí castellanizado Malvinas. Pero esto no acaba aquí. España, la otra gran potencia marítima, reclamó las Malvinas en 1767, alegando que eran una extensión del Imperio Español. Los franceses cedieron, pero los británicos ya habían urdido una estratagema, estableciendo en secreto el enclave de Port Egmont. En 1770, una guerra estuvo a punto de estallar entre España y Gran Bretaña por las Malvinas. Finalmente, los británicos se marcharon cuatro años después, no sin dejar antes una placa, dejando claras sus pretensiones. Tras la emancipación de Hispanoamérica, a principios del siglo XIX, nacen nuevos países. Argentina fue uno de esos pedazos que surgió tras la implosión del Imperio Español. Y en 1816, la joven argentina quiso hacerse con el control de las Malvinas, que consideraba suyas, al igual que hacía con buena parte de los territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata. Cuando parecía que la cuestión estaba resuelta, otra vez hicieron su aparición los molestos británicos. Esta vez con intenciones nada amistosas. En 1833, el capitán John Onslow tuvo la determinación de expulsar a los argentinos y, de esta manera, las Malvinas quedaron bajo bandera británica. Como es obvio, esta acción no fue del agrado de la recién estrenada nación argentina. Comenzaba entonces un largo litigio. Los argentinos no dejaron de reclamar esas islas que, según ellos, les habían sido usurpadas. Además, estas peticiones acabarían involucrando también a las vecinas islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El debate en torno a la soberanía de las Malvinas empezó a cobrar relevancia internacional después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de la década de 1960. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por el control de estas islas y se instaba a llegar a un acuerdo amistoso a ser posible. El gobierno de su graciosa majestad estaba dispuesto a comprometerse a devolver la soberanía de las Malvinas en una fecha a ser convenida, pero sólo si los isleños aceptaban ese cambio. Tremenda desilusión para los argentinos, que vieron truncadas sus aspiraciones territoriales. Los habitantes de las Malvinas no sentían demasiados deseos de unirse al país sudamericano, por lo que Reino Unido abandonó el acuerdo. Sin embargo, esto no iba a quedar así. Los acontecimientos cambiaron abruptamente en Argentina cuando un golpe de Estado derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón en 1976. La Junta Militar se constituyó en el órgano supremo, dando comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Todo para la gloria de Argentina, según la visión de los militares, claro. En el gobierno se fueron sucediendo distintos generales como Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, hasta llegar a Leopoldo Fortunato Galtieri. Este último quiso regresar al espíritu mesiánico de los primeros años de la dictadura, aunque no las tenía todas consigo. Crisis económica, baja popularidad, todo parecía ir en contra de Galtieri. Fue entonces cuando se le ocurrió que podía desviar la atención hacia un tema que tocaba la fibra patriótica de los argentinos. Exacto, las Malvinas. Galtieri se propuso recuperar las ansiadas islas antes de que los malvinenses pudieran conmemorar los 150 años de soberanía británica. Más que ganancias territoriales, de esta manera obtendría un gran apoyo popular, bastante necesario dadas las circunstancias. A priori parecía una buena jugada. ¿Iban a defender con su vida los ingleses unas islas que quedaban a más de 12.000 kilómetros de Londres? El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas desembarcaron en las Malvinas y tomaron el control de la capital Port Stanley. Los argentinos la llamaban Puerto Argentino. Habían conseguido rendir a una reducida guarnición británica sin provocar bajas. De inmediato, la Junta Militar Argentina anunció la recuperación de las Malvinas junto con las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Todo parecía ir viento en popa, pensó Galtieri. Con lo que no contó el militar fue con la firme determinación de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Por algo la apodaban la Dama de Hierro. El Reino Unido no escatimó en medios y dio respuesta a la afrenta. Dos portaaviones, submarinos, fragatas, dragaminas, naves patrulleras y otros buques. No estaban dispuestos a ceder ni un pedazo de su territorio por muy alejado que estuviese de Gran Bretaña. Además, Thatcher contó con el apoyo de Estados Unidos, su principal aliado en la OTAN. Las cosas parecían complicarse para el gobierno argentino. Con que esas tenemos, ¿eh? Lejos de amedrentarse, el día 10 de abril, Leopoldo Galtieri lanzó una encendida arenga en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, delante de una gran multitud que quedó grabada a fuego en el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ya era imposible dar marcha atrás, tan convencido como estaba Galtieri de que iba a conseguir una victoria que podría enmarcar en los anales de la historia. Para sorpresa de la cúpula militar argentina, los británicos realizaron significativos avances. El 25 de abril tuvo lugar la reconquista de la isla de Georgia del Sur a través de la Operación Paraquet. Poco después, el 2 de mayo, el submarino nuclear británico HMS Conqueror hundió el crucero ligero argentino Ara General Belgrano. Como resultado de este ataque, 323 hombres perdieron la vida de un total de 1.093 tripulantes. Desde luego, un duro golpe que torpedeaba la vanidad de Galtieri. Pero los argentinos también supieron responder. Dos días más tarde del hundimiento del Ara Belgrano, fuerzas argentinas mandaron a pique al destructor británico HMS Sheffield. Y a finales de mayo, la fragata HMS Antelope corrió la misma suerte. A pesar de estas pérdidas, Reino Unido mantuvo en todo momento la superioridad militar. La constante improvisación en las decisiones del mando argentino, la escasa preparación de los soldados rasos, la obsolescencia del material bélico… Sin duda, todos estos factores jugaron en contra de los planes de Galtieri. Esa victoria tan fácil que había pronosticado se le estaba escapando de las manos. Finalmente, tras algunos combates, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas de Port Stanley hicieron efectiva su rendición ante las tropas británicas que habían desembarcado en las Malvinas. Después de poco más de dos meses de guerra, terminaban así las aspiraciones de Argentina de extender su soberanía en el Atlántico Sur. En el lado argentino hubo 649 fallecidos, mientras que en el bando británico hubo 255. A estos números hay que añadir otros tres civiles muertos. Otro aspecto importante a destacar de este conflicto, que se tiende a olvidar, son los numerosos suicidios que hubo entre antiguos combatientes. Pero las consecuencias de la Guerra de las Malvinas también tuvieron otros efectos a ambos lados del Atlántico. La dolorosa derrota sufrida a manos de los británicos precipitó la caída de la dictadura argentina y el restablecimiento de la democracia en 1983, tras largos años de represión y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por otro lado, en el Reino Unido, Margaret Thatcher apuntaló su liderazgo logrando una amplísima victoria en las selecciones generales de 1983. Repetiría su hazaña cuatro años después. Aunque los argentinos recobrarían algo del orgullo perdido. Pero no por una hazaña militar, sino por una hazaña deportiva. Y es que en la Copa Mundial de Fútbol de 1986, los argentinos se cobraron su particular revancha. En los cuartos de final, Argentina derrotó a la selección inglesa por 2 a 1. Diego Armando Maradona marcó aquellos goles, uno de ellos con la famosa mano de Dios. Días más tarde, la selección argentina de fútbol lograría su segundo título mundial. En las Malvinas actualmente viven unas 3.000 personas. El rechazo a pertenecer a Argentina ha quedado plasmado en dos referéndums. Referéndums que se han celebrado para que los malvinenses decidieran su estatus político. Uno en 1986 y otro en 2013. En ambos venció de forma abrumadora la opción de seguir perteneciendo al Reino Unido. Han transcurrido muchos años desde aquella fatídica fecha de 1982. Pero los lejanos ecos de la guerra todavía resuenan, sobre todo en Argentina. La vida va muy deprisa y siempre llegamos con la lengua fuera. Nos falta tiempo. Lo mismo sucede con nuestra vida digital. Andamos todo el rato en internet y en las redes sociales. Pero queremos absorber mucha información en muy poco tiempo. Ya solo leemos los titulares y a veces ni eso. Porque es en el vídeo donde pasamos nuestro tiempo. Somos consumidores de vídeo y cada vez lo somos más. El vídeo marketing es la última tendencia. Dicen que un minuto de vídeo tiene el mismo valor que 1,8 millones de palabras. Además, las posibilidades de ser más visto, tanto en Google como en las redes sociales, se incrementan 53 veces con un buen vídeo. Y tus clientes pasarán algunos minutos más de media en tu web. ¿Por qué? ¿Sabías que casi el 90% del tráfico en internet es a través de vídeo? ¿Te ha quedado claro ya? Exacto. Necesitas un vídeo. En Corporatia Play somos muy buenos en esto del vídeo marketing. Trabajamos distintos formatos, desde el vídeo describing hasta el motion graphics. Somos una boutique creativa con mucha experiencia y han confiado en nosotros grandes marcas. Somos especialistas en contar buenas historias, historias motivadoras. Historias que harán despegar tu negocio. Cuéntanos qué tienes en mente. Nosotros dibujaremos tu idea, la animaremos, le pondremos música, le añadiremos una voz convincente, como la de Bruce Willis, por ejemplo, y haremos el resto de la magia.